Un metro y medio. Sí, a ver, mamá, mamá, ¿cómo es? Mamá, mamá, no me esperes a cenar esta noche. ¿Cómo? Mamá, mamá, no me esperes a cenar esta noche. Mamá, mamá, no me esperes a cenar esta noche. ¿Y algo le dice en el medio? ¿Por qué, hija? Mamá, 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 no me esperes a cenar esta noche. Te vas a pensar al avión. Y si lo sabés, salís por el tobogán. Pero si lo sabés, te voy a pensar. Olvídate, olvídate. ¿Algo tenés? Dale, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mamá, mamá, ¿cómo es de nuevo? Mamá, mamá, no me esperes a cenar esta noche. Mamá, mamá, no me esperes a cenar esta noche. Mamá, mamá, no me esperes a cenar esta noche. A ver si sale este y lo sabe. Estamos esperando, ¿eh? Sí. ¿No lo sabe? A ver, no lo sabe. Parece que no. No viene. Pablo. Sí. No, no lo sé. Bueno. Ah, bueno. Luisina. Vamos, Luisina. Vos sos la genia. No lo saca, no lo saca. ¿No? Olvídate. ¿Cómo es? Mamá, mamá. Te lo diga, no. ¿Qué piensas, qué piensas? Una oportunidad, dale. Ah, mirá la policía, como se agrandó. Recién con el lingote estaba, con la mano no le encontraba la maña. Y ahora mirá, y ahora, a ver. No sé, algo de porque cené temprano, porque... No, re flojo, re flojo. ¿No lo sabés? No. ¿Y el otro quedó en el avión? Sí. Bueno, vení, Pablo, igual. ¿Por acá? Ah, vas por la escalera. No, este es cuando sabés chiste, aparecés por ahí. Ah, ok, ok. Está bien. Bueno. ¿Cómo es, entonces? A ver, decilo todo. Mamá, mamá. No me esperes a cenar esta noche. Sí. ¿Por qué, hija? ¿Por qué? Porque Ido se copó y me invitó al programa a jugar. No, Malín. No, no, no. No hay premio, no, no. ¿Cómo que Malín? No hay esas cosas, no, porque no es eso un chiste. Eso no, porque eso no es, no es algo que se... Es como, ah, bueno, fuerte el aplauso espectacular. No se pudo. Yo te voy a dar un premio personal yo. ¿Qué me haces así? Saluda a Cierro. Ah, ahora sí saluda a Cierro. Ah, claro, claro. Ah, sí, en la radio. ¿Vamos a dar saludos? Se estábamos saludando con la cola en la radio hoy temprano. Ah, bueno. No, no, con el codo, con el codo. No, hacíamos así. No, con el codo. Se hacía así, estábamos con fuerte el aplauso, entonces. No se pudo. Ahí está. A Luca y a Mili. Ahí está, bien fuerte el aplauso. No se pudo. No se pudo.